¿Tienes una banda de rock o pop y quieres ser famoso? Pepsi ha lanzado La Batalla de las Bandas. Entra a pepsimundo.com y sube un video de tu banda. ¡Es tu oportunidad! La Red de Redes nos ha cambiado la vida y este domingo 17 de mayo se festeja el Día de Internet. Así que Telúrica se hunda en las celebraciones. ¡Vamos con el programa! Pues bien, creo que principalmente sirve para que nos demos cuenta de la importancia que tiene para nuestras vidas. Que queramos o no, han cambiado para mejor con la red. Este 17 de mayo se celebra el Día de la Internet, la Red de Redes. Y encontramos en blogalaxia.com el blog Chorno. Que nos cuenta que en el 2005 hubo una reunión en la Sociedad de la Información en la Asamblea de las Naciones Unidas. Que instituyó el Día de la Internet. Que busca promover el impacto que tiene Internet para mejorar tu calidad de vida. Ya hay 23 países que lo celebran y uno de ellos es el Perú. Y yo te pregunto, ¿tú cómo vas a celebrar este día? Blogueando, viéndote a Telúrica, usando tu Facebook. Celébralo como quieras, pero no te olvides que vive Internet. Porque nos ha dado una vida mujer. Este 21 de mayo se cierran las votaciones de la Batalla de las Bandas de Pepsi. Así que apúrate en subir el video de tu banda en www.peximundo.com. Si quedas entre las 4 bandas más votadas podrás alcanzar la fama y ganar hasta 35.000 soles. No te demores ya que todos tus amigos voten por tu banda ingresando el código de sus tapas de Pepsi. Los que más voten podrán tener más oportunidades de ganar uno de los celulares Motorocket EM25 que se sortea a cada hora. Faltan solo 6 días. 6 días. No te olvides, con Pepsi es tu oportunidad. Y como cada fin de semana es momento de ver quiénes son los telúricos que encabezan nuestro ranking semanal. En el ranking de telúricos que han agregado más videos en Telúrica TV tenemos... En tercer lugar, el telúrico Plumífero, con 51 videos. En segundo lugar, el telúrico Proyecto Uquillo, con 60 videos. Y en primer lugar, el telúrico Ultra Papita 6, con 161 videos. Y en el ranking de telúricos que han hecho más comentarios tenemos esta semana. En tercer lugar, el telúrico Alon Spinoxa, quien ha hecho 168 comentarios. En segundo lugar, el telúrico Hackingford, quien ha hecho 213 comentarios. Y en primer lugar, el telúrico Alphcam, quien ha hecho 236 comentarios esta semana. ¿Quieres encabezar nuestro ranking? Sigue agregando tus videos y sé parte de la comunidad de Telúrica TV. Y no te olvides, sigue blogueando. ¡Hola, chaco! Llegó el hombre daña a la fiesta. Vamos a ver con qué sorprenden a los niños. ¡Hola, chaco! 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 Papi, mami, la próxima pongan una malla de seguridad. Bueno, eso fue todo en Telúrica y en el día de la internet, sigan blogueando. Ingresa a www.pepsimundo.com y participa ingresando el código de tu chapa y votando por tu banda favorita. Y podrás ganar uno de los celulares Motorrocker EM25 que se sortea cada hora.